¿Saben si alguien está en el autor ya no ha podido leer hasta acá, estar retirado por un motivo? No todos hemos venido a los que estamos en el canal para estar aquí, todos estamos en el sitio, ¿sí? Bueno, esto no están en el país. Gracias. 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 Asimismo, quiero comentarles que también en esta oportunidad me acompañan representantes de la Dirección de Evaluación para la Policía de la Infraestructura, el señor Rony Hernández y la señora Diana Fruérez, que se me ha casado con ustedes en el taller. A continuación, quiero pedirles que me puedan poner de pie para poder tomar la Sagrada Vida de la Dirección Nacional. Gracias. 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 ¿Qué es participación ciudadana? Es un derecho y un deber de la ciudadanía de acceder a información pública sobre los proyectos de inversión y de participar en los procesos de toma de decisiones bajo los principios de accesibilidad, transparencia, inclusión y diálogo continuo. Este proceso se cumple en todas las etapas del estudio del impacto ambiental como una oportunidad para que todos se involucren en la evaluación de un proyecto de inversión, el SENACE, el titular y la ciudadanía. Entre las normas que rige la participación ciudadana se encuentran, Decreto Supremo Humano 002-2009 de iluminado, reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales. Además, entre las normas según el subsector de transportes, podemos mencionar, Decreto Supremo Humano 004-2017-19-19-19-19-19-19-19. Recuerden que actualmente nos encontramos en el TAPA, antes de la elaboración del estudio del impacto ambiental detallado, del proyecto Mejoramiento de la Carretera Iscuchaca-Guanta-Tramo-Iscuchaca-Mayo, presentado por el proyecto especial de infraestructura de transporte nacional, Provías Nacional. Este taller participativo convoca a las autoridades y la ciudadanía en general para que estén informados sobre el proyecto, su emplazamiento y los términos de referencia para la elaboración del IAD, la consultora ambiental responsable de elaborar el IAD y el equipo que la conforme, así como la metodología de investigación a desarrollar para recabar información para la elaboración del IAD. Tu participación es importante, por eso enviamos sus aportes y comentarios al correo participacionzuladana.gov.pe En el SENACE impulsamos el desarrollo sostenible en el país con calidad y confianza. Dice el TAPA en el Perú, 2024. Gobierno del PEP. Muy bien, esto ha sido de manera resumida e interactiva las funciones que tenemos nosotros como autoridad guardadora, de cual manera estamos podiendo hablar un poco sobre lo que es el objetivo de la participación ciudadana y cuál es la importancia. A continuación yo les voy a dar el paso del titular y consultorio para que puedan hacer su presentación. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días, señores compañeros y compañeras, ciudadanos y ciudadanas presentes, buenos días en la calle y autoridades en la desnace de la consultora. Quien les habla, por primera, mi colega Hugo Solcero, venimos en representación del proyecto Especial de Transporte, de Instituto de Transporte, en Providas Nacional, que es una entidad que pertenece al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el objetivo justamente del inicio al que se destruyó el patrocinador. Bueno, antes que nada, lamentar los inconvenientes, con el desplazamiento y también agradecer su presencia. Pero creo que aquí estamos más seguros, cómodos, justamente para que este taller preferente se presentaba antes del proyecto del foramiento de la carretera Iskuchaca, Huamanga, en el flamo Iskuchaca, en el yófano. La idea de este taller es poder presentarles tanto la descripción del proyecto en que consiste en el proyecto ambiental y también el estudio del impacto ambiental en su etapa preliminar. Como ya salió en el video, lo referido a las características de la línea base, cómo podemos obtener la información. Pero lo principal, o conjuntamente con la información que le podamos ver, está también en su participación. Porque la idea de taller es poder absorber sus preguntas, sus consultas, sus preocupaciones. Y también recordarles que no se acaba aquí el proceso de la función social, justamente es un proceso, después de este año en otros talleres y también audiencias públicas. En cada etapa del proyecto va a dar un nivel diferente de información y obviamente va a variar las preocupaciones en cada momento y la idea es que nosotros, como titulares del proyecto o la consultora o el señor corresponda, podamos ir absorbiendo estas preguntas. Definitivamente este proyecto, por lo que hemos visto ahora al campo, es libertario, digital para Providas y convocarnos a ustedes, pues que nos acompañen para que este estudio de impacto ambiental se lleve en la mejor manera. A continuación, el paso de la consultora, que es la empresa responsable, como mencionaba en el video, a través de Providas, que ha contratado a esta consultora, H&B, para llevar a cabo adelante el estudio de impacto ambiental, obviamente hecho. Gracias. 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 Te van a tocar a estos cuatro puntos de introducción, de la distribución y área del estudio del proyecto, la línea en base ambiental y también en plan de participación ciudadana. Bueno, como introducción, como vino comentando ya el licenciado Jorge Mea, con la estructura del proyecto, nuestro guía nacional, la empresa encargada de hacer el estudio definitivo de la carretera que incluye el estudio de ingeniería y también el estudio de arquitectura de la empresa H&B, con los sectores, con los sectores que están en la base de esto. Acá se muestra un plano de ubicación del proyecto, el proyecto inicia en Escuchata, donde elimina la construcción de los dos carreras que existen actualmente hasta el final de San Miguel de Mar. Esta carretera tiene una documenta aproximada de 115 kilómetros y pasa con las principales provincias de Huancaril, Catayacarra, Fulgán, de La Cobana. Bueno, como ha venido comentando, el objetivo general es promover la participación ciudadana en el estudio de impacto ambiental detallado y recuperar sus aportes, sus comuniones, sus derechos para que se han cumplido en el estudio de impacto ambiental. Así también tenemos los objetivos específicos que es presentar a los principales involucrados, la acción, la acción, la acción, la acción, la acción, la acción y la acción. Otro tema es exponer la metodología que se va a aplicar en el estudio de impacto ambiental y las actividades que se van a hacer para desarrollar. mecanismo de impacto ambiental detallado. Bueno, yo recuerdo la especificación de la opinión de askación y la acción. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy bien. Entonces, damos lectura a la siguiente consulta del señor Fortunato de la Club Guamá, de la localidad de Mariscal Cáceres. El señor consulta, ¿cuánto tiempo de espera se considera para el inicio de la del museo del museo de la obra a partir del museo de la obra a partir de la fecha? Tened en cuenta que cada gobierno entrante hizo estudios, hizo estudios sobre estudios a lo largo de años sobre este importante titular. Nosotros visitamos el estudio del museo de la obraício de El dedication que dice que dice que el tramo de Chata Mayo. Este contrato para elaboración del estudio definitivo se firmó en 2021. En diciembre estamos concluyendo el estudio de ingeniería. La etapa del componente de ingeniería de los aramos este diciembre está finalmente retrocesando el componente ambiental. El componente ambiental, de acuerdo a la normativa, tenemos que hacer una serie de monitoreo, aquí de la tamaña de base, como explicó el especialista Felipe de la consultora de hoy. Pero lo que nos tiene que ser dos secas, hay dos secas, hay dos secas, hay dos secas y hay dos secas y hay dos secas. Esto nos implica que el estudio, por ejemplo, súper optimista podemos hablarlo en junio de agosto del próximo año. Fuera de las opiniones, porque no solamente va a tener una certificación ambiental, sino también va a dar la opinión de que es el año. Y todos esos procesos tienen un tipo que es estimado, vamos a estimar que sea hasta junio del próximo año. El libro de la certificación ambiental en junio, de todo proceso administrativo para la licitación, o una actualización de lo que es, sobre todo para la resultadora. Que a ser optimistas, más o menos aproximadamente del año 2025, comenzamos sobre. Más o menos. La siguiente consulta es del señor Cáspera en el sur, que se está acordado de la caja. El titular menciona que ya es hora para el mejoramiento de las vías que muchos años sostenamos. ¿Cuánto es el presupuesto para elaborar la carretera de Kunchafa Mayor y cuáles son los puntos que se afectan en el ámbito poblado? Sí, es decir, que casualmente se hace el estudio de ingeniería, en los cuales se están afirmando todos los costos que va a tener que tenerse en cuenta para la licitación global. ¿Cuánto es el componente ambiental? ¿Cuánto es el componente ambiental? ¿Qué pasa aquí? ¿Y qué está haciendo? ¿Cuánto es el componente ambiental? ¿Cuál será la influencia del proyecto? 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 Gracias. 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 Para esta pregunta, el señor Juan-Yu.. 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 Ok, perdón. Teniente guardado el centro poblado de acá. En estos momentos, el cuarto urbano del centro poblado de la casa se encuentra demasiado dañado, y así producen mucho polvo que tanto el polvo recente de la población y de los niños, como también a las tiendas y restaurantes. ¿Cuál sería la alternativa si hubiese caso? Juan-Yu.. 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 Este tema es una zona muy concentrada urbana y además también va a haber la construcción de puentes también, va a haber excavación ahí en todo ese sector. Entonces vamos a hacer un punto de monitoreo para ver cómo está el estado actual antes del proyecto y en función de los resultados que nos dé ese muestreo, se va a incorporar medidas de mitigación durante la ejecución de obra para la construcción. Pero todo está en función de los resultados de la ejecución de línea baja. Eso es importante, por eso es tres tipos de proyectos. Cuando son detallados, primero les informamos lo que vamos a hacer, después ustedes van a ver el equipo con todo el estrés, el equipo que nos den la foto, van a estar ubicados a esos, vamos a entender exactamente qué sector vamos a poner, qué es esa determinación, se hace función del viento, cómo está el viento, cómo está mañana, tarde, noche, pasan cuatro horas y después pedir permiso, si va a estar en una casa o de repente cerca de un municipio en el queso, vamos a evaluarlo como profesionales correspondientes. Gracias. 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 Bueno, sí, como manifestamos nosotros, este es el primer taller que se está desarrollando antes de la elaboración del desarrollo ambiental. Nosotros, como constructora, vamos a desarrollar muchas más reuniones como parte de nuestro trabajo. No obstante, el plan de participación ciudadana, tenemos que llamarnos una reunión en paz. Gracias. 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 Hay unos talleres más, durante la elaboración, van a hacer una participación de computadores nuestros, va a haber audiencia pública, va a haber una consulta específica, como mencioné, donde se va a tratar específicamente el tema de afectaciones que hayan disponido en cada sector y con los pobladores y comunidades que van a ser directamente afectados a los proyectos de los terrenos. Pero eso no significa, como les digo, que no nos vayamos a las mismas veces. Entonces, vamos a tener todos los minutos y convidemos en locales. Aquí sí, estoy en colaboración. ¿Puedes? Entonces, está terminado de consultar. ¿Sí? Claro. Señor, una palabra complementar y con el nombre del señor David, que como uno se va a iniciar, es un elemento que se ha sido grabado. Todas las presentaciones que se han realizado, por parte de Senaz, por parte de Senaz, por parte de Senaz, por la zona de la pregunta, ¿cuál está la relación con la instalación de disposición? Si te digas, si te digas, si te digas, si te digas, en Senaz, en la CTV. Gracias a todos. Gracias. a base del polvo y desde las canteras no va a darse el marcador se va a humildar se va a tirar lo que pone y el pedido se va a tomar los pies para la compañía y hacen el menor al agricultor y los otros pueblos de la edad y el punto de trabajo me puedo decir que por experiencia este voy a tener una respuesta primero como todos los proyectos para meter una planta en el mercado que esté alejado por el centro poblado el punto de trabajo la publicación de esa planta de charcado tiene que ser accesible a la conservadita en un punto medio que llamamos distancia media que permita abastar el costo de traslado de los materiales que puedan que van a prenderse y ese punto ya establecido yo ese punto de trabajo yo voy a establecer ahí un punto de monitoreo u obra que sea un punto de aire y después eso por un lado y después hago mi análisis del entorno ambiental que va durante la ejecución del proyecto y ahí plantaciones qué tipo de plantaciones va a haber se va a comenzar con los proyectos del entorno y justamente todo eso se analiza y se verifica la ubicación también espacial cómo va a ir los vientos la planta va a estar funcionando y el viento hacia dónde va a llevar esas partículas entonces yo tengo que ya en función de ese análisis inferir cómo va a ser la posible afectación de los sectores entonces ahí se encuentra todo el plan de mitigación pero aparte hay otro plan que ya está más modernizado el plan de chancado que su trabajo lo hace cerrado no son plantas de chancado abierto entonces todo el polvo se queda por sentado al interior del equipo entonces dentro de los proyectos ahora se está estableciendo está chancando el cliente está cogiendo y chancando de la vez internamente hay un pulverizador de agua que está echando agua a la perra y sale todo humedecido y obviamente se va acumulando algunos potatistas no quieren que sea así porque le daña que le dicen acá está el ingeniero que son los primeros que le dicen no, que me daña la mano me daña el material pero son más feos que tienen que se van a tener que incorporar con todos los que se lo hace pero es parte porque como usted plantea esa pregunta he tenido proyectos que nos han denunciado por ejemplo a los potatistas por organización ambiental porque mencionaron que culpa de la obra su cantidad de una plantación de ajo que la cantidad de ajo que había producido había disminuido entonces en los proyectos se establece ya que hay tipo de productos producen y nosotros tenemos el estándar en la historia de la lectura cuántos son el número de toneladas que se produce por detalle entonces ya se entiende el estándar y por eso se hace la comparación todos los aspectos están incorporados y obviamente eso se incorpora ya normalmente a detalle que se va a presentar cuando usted prefiere el estudio culminado en el PPG lo mejor que está en el PPG en el PPG que se va a presentar en el PPG que se va a presentar en el PPG Gracias. 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 esta reunión es el taller participativo vamos a lectura alta, por favor les pido que nos puedan estudiar unos 5 minutos para cerrar todo lo que hemos recibido en esta reunión y poder dar lectura a todos ustedes si, por favor no hay que partir de aquí muchas gracias 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 el acta del taller participativo en la cual se resume todos los hechos que he sucedido antes desde el inicio voy a dar lectura al acta acta del taller participativo estudio de impacto ambiental detenido del proyecto de mejoramiento de la carretera Iscuchaca, Guantan, Tramón, Iscuchaca, Mayo etapa antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental se irá a Huaycha centro poblado del norte de Tallacca el 20 de noviembre de 1300 a las 10 horas en el auditorio municipal de la municipalidad de Felipe Cáceres calle Real Sin Número distinto de Felipe Cáceres provincia de Talla y Cajada del departamento de Borja Véjica se reunió para desarrollar el cliente participativo presencial por reunir en la etapa antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental detenido del proyecto mejoramiento de la carretera Iscuchaca, Guantan Tramón, Iscuchaca, Mayo en adelante el proyecto a solicitud del proyecto especial de infraestructura de los deportes Provías Nacional en adelante el titular con el número de trámite 039-77-223 de conformidad con establecido en el artículo 30 del departamento de transparencia accesorio en formación pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales aprobado mediante el decreto supremo número 002-2009-1 estando presente el señor José Paúl Carlos Nascuchaya en representación de la dirección de evaluación ambiental de proyectos de infraestructura de servicio nacional de certificación ambiental para las inversiones sostenibles de IMSENAS y la gran autoridad de representante local se tuvo la presencia del señor Ovidio Uy Uy Capusa Montañez alcantar del centro poblado de talla caja en representación del titular del proyecto se tuvo la presencia del señor Jorge Mera Pérez y del señor Hugo Paúl Cerceo Bás Asimismo representando a la empresa HOB Consultores S.A. Consultor ambiental que se encargará en la elaboración del estudio del impacto ambiental detallado del proyecto con código de registro número 068-2016-I.O. T.E.A. del registro nacional de constructores ambientales de S.N.A. se tomó la presencia del señor Felipe Hernán Mendoza Pazay Flor Sánchez Ávila A continuación se detalla el desarrollo del participativo sede Agualcha sede poblado menor de talla caja 1. Se procedió con la información de la empresa directiva a cargo de su presidente el señor José Pablo Cárdenas Cuchay incluyendo las dos asimismo él con la sede de la empresa directiva invitó por parte de las siguientes autoridades locales el señor Javier Huicapuz Montañez alcalde del centro poblado de talla caja 3. Se inició el evento con la instalación de la Unión Nacional del Perú 4. Los representantes de la DINCENACE explicaron los objetivos del proyecto participativo el rol del CENACE y los acases del proceso de reproducción ciudadana en el marco de la elaboración y evaluación de su estudio de impacto ambiental 5. Los representantes de la DINCENACE anunciaron sobre las características del proyecto y presentaron a la reconstructora ambiental que elaborará el EIAB del proyecto 6. Los representantes de la reconstructora ambiental expusieron sobre el contenido de los términos de referencia comunes para la elaboración del estudio de impacto ambiental detallado y la metodología que implementará para acabar la reconstrucción en campo en el marco de la elaboración de su estudio ambiental detallado 7. Finalizadas las exposiciones con la sección de la DINCENACE invitó a los asistentes a escribir las preguntas a través del formato puesto a su exposición en forma oral 8. La ciudadanía tuvo un total de 14 preguntas según el siguiente detalle en las preguntas escritas se tuvo 0 preguntas con poquita de las mujeres y 6 preguntas con poquita de los palombrones en relación a las preguntas orales tuvo 8 preguntas en las cuales fueron facultadas por la OMS 9. Las preguntas fueron atendidas por la Universidad de la DINCENACE de acuerdo con sus competencias en forma de preguntas que hizo de los participantes en la presente A. En 10. El total conforme a los asistentes que estuvieron presentes en el taller participativo un total de 37 ciudadanos de los cuales 4 fueron mujeres y 33 fueron mujeres Mediante la presente acto se dio constancia en la inclusión de la iniciativa con el formiente en la etapa ante la oración del día del periodo mejoramiento de la frontera Piscuchaca Guantantrano Piscuchaca Ángel Cami indicado que el desarrollo del presente acto ha sido registrado en un periodo audiovisual el cual formará parte del expediente del día del proyecto Se tienen observaciones al presente taller el personal de cenaza de ingresar al local de la sede de Aguacha denominado hospitalidad del centro poblado de Tallacaja ubicado en la avenida Tallacaja carretera Huacayo y el cucho del distrito de Aguacahuacha el local asignado se encontraba en el segundo piso dependiendo de los aproximados del 3.7 de ancho asimismo había dos alones de inicial colindantes al espacio asignado al taller perspectivo a continuación se agrega una hoja adicional para continuar con el detalle de las observaciones se precisa que los alones de clases se encontraban en horas de clases el personal de cenaza indicó al titular que el local no propuso es única en la de salida siendo un riesgo de una situación de emergencia el tema del foro el local no permite un foro mayor a 25 personas en total el desarrollo del taller se iba a ejecutar de manera simultánea con las clases de los niños de iniciar y también el desarrollo de las actividades educativas el titular propuso un local cercano que pertenece a otro distrito que es este sin embargo le distan las mismas de distancia se van a dar a 200 metros aproximadamente se consultó a la población para poder cambiar de ese local aceptando las autoridades de población asistente correcto se declaró el taller participativo la auditoría de la municipalidad de la distinta de Maritán Cáceres ubicado en el cortopiso se precisa que el local denominado Aguach el segurado menor de la caja se colocó en la porta para que la población se dirija a este nombre asimismo la señora Rosario Román informante personal de la consultora se quedó en el choque para orientar a la población cabe precisar que se nace en el choque de dos personas de otro lugar por ello que el día se inició a las 10 horas se consultó a la población sobre el tema de traducción al cual el foque no era necesario bien cualquier persona puede tener acceso a la fobia de la presente alta así como a la versión audiovisual del evento o a sus dirigidas en el procedimiento de acceso a la información pública finalmente se concluyó el evento dando lectura a la presente alta siendo las 11 y 33 de la mañana del día 20 de noviembre del 2023 y en señal de conformidad firma los firmes de la mesa de activas representantes titulares de la consultora ambiental así como de la autoridad de la mesa bien con esto hemos concluido la participación de este tema participativo sin embargo también les hago el alcance porque ustedes si adquieren una copia de la grabación del día del día de hoy lo pueden solicitar a través del correo participacionciudadana arroba cenace.gov.pe asimismo este video va a ser colgado en la plataforma de youtube buscan simplemente con la fecha de hoy buscan cenace tv ¿no? y con el nombre de talla caja talla participativo y así lo van a poder encontrar de repente para que puedan familiarizar sus familiares vecinos o personas o autoridades que no se han encontrado el día de hoy en este año bien muchas gracias por su presencia nuevamente en las preocupaciones del caso y esperamos que nos acompañe en otra oportunidad muchas gracias gracias